Con el objetivo de vincular la tradición de los pueblos originarios como una práctica ancestral de la seguridad alimentaria en el pueblo salvadoreño, estudiantes de la Asignatura de Fruticultura de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la UES conmemoró el Día de la Cruz este 3 de mayo. La universidad recalca la importancia de abordar desde una perspectiva cultural y académica la seguridad alimentaria, ya que desde la Secretaría de Investigaciones Científicas se ha planteado como una línea de investigación que busca garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo mencionó el rector maestro Juan Rosa Quintanilla. Durante la actividad de convivencias también se presentaron pósters académicos de la asignatura donde abordan esta perspectiva científica del Día de la Cruz.